este jueves 23 pues bueno tenemos otro evento astrológico sumamente relevante comenzamos la semana con eventos sumamente importantes y la seguimos hasta el jueves este jueves 23 de marzo tenemos el paso de plutón hacia el signo de acuario familia astrológica nada más y nada menos este paso de plutón hacia el signo de acuario pues bueno ya nos está dejando bastantes estragos en el área financiera quién lo iba a decir en el 2008 cuando plutón pasó a capricornio pasó algo parecido los bancos colapsaron algunos bancos pues sufrieron sufrieron desfalcos también cerraron y en esta ocasión nuevamente plutón ingresando acuario también nos trae esa situación esa noticia muchísimos bancos están en quiebra los bancos europeos quién sé quién lo habría dicho que bancos europeos también están a punto de quebrar o ya quebraron algunos los el banco de suiza también está necesitando inyección de capital entonces pues muchas noticias a nivel financiero están pasando con la entrada de plutón en acuario ustedes dirán por qué por qué está pasando esto que cada vez que plutón cambia de signo hay un quiebre financiero o hay una situación caótica financiera porque plutón viene a derribar estructuras viene a derribar todo lo que es el poder y el poder se concentra en el dinero por eso no desgraciadamente así es pero por eso plutón nos pega donde más nos duele en este caso en la economía por eso cada vez que plutón cambia de signo es así plutón pasando acuario es un paso no tan definitivo va a ser leve va a estar en el signo de acuario del 23 de marzo al 11 de junio familia astrológica prácticamente todo abril todo mayo a principios de junio pues cambia entonces son básicamente como dos meses y medio casi tres meses que únicamente va a estar plutón tocando el signo de acuario va a ser muy poquito pero va a ser sustancioso nos va a dar como la untadita de todo lo que viene con plutón pasando a este signo les voy a dejar el vídeo una explicación breve una explicación rápida de lo que va a representar plutón en acuario se los voy a subir este viernes 24 de marzo para que ustedes vean este vídeo en mi canal de youtube para que ustedes se enteren de todo lo que representa esta untadita de plutón pasando por acuario se los voy a explicar en este vídeo nada más quédate con la idea de que hoy ingresa plutón en acuario y va a estar dos meses y medio casi tres meses hasta el 11 de junio ok y tenemos a la luna en tauro en este jueves 23 de marzo tenemos una luna taurina haciendo cuadratura a plutón en acuario se es la primera luna que le da la bienvenida a este plutón acuariano la luna haciendo cuadratura plutón pues se siente intensidad para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario la siente como intenso emociones intensas dramáticas se siente más la lucha con el nodo norte en tauro nodo sur en escorpio sobre todo porque plutón es regente de escorpio y plutón está en acuario entonces signo fijo pregúntate de qué te quieres liberar qué emoción tóxica está sintiendo en este momento de la cual quieres liberarte ese sería el trabajo con esta cuadratura de la luna plutón estamos sintiendo emociones muy intensas con la cuadratura de la luna a plutón así es que tengamos cuidado con regresar hacia el pasado únicamente puedes regresar hacia el pasado para saber si puedes remediar algo que pasó en el pasado y pues afecta mucho a los signos fijos tauro leo escorpio y acuario están un poquito intensos dramáticos con esa nostalgia pero también esa toxicidad a flor de piel tocando emociones un poquito fuertes e intensas así es que hay que bajarle a la intensidad emocional mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario ok y pues pasamos hacia el viernes 24 de marzo familia astrológica vamos hacia allá y y y y y y